Bueno, estamos en el INTA Castelar, en esta semana de la agricultura, la ganadería y la pesca, con dos personas que están mostrando al público urbano todos los avances de la biotecnología en la Argentina, el secretario de Agricultura de la Nación, Gabriel Delgado, y el presidente de la empresa Payoneer, una multinacional que está invirtiendo en Argentina, Alejandro Viviloni, que nos van a contar un poquito que están presentando lo que se podría llamar la papa frita biotecnológica, porque van a ser con un aceite alto oleico que presentó Payoneer como una innovación tecnológica esta última semana, y con una papa frita, con una papa, perdón, que también es resistente al virus, que es otra de las innovaciones. El secretario de Agricultura lo va a explicar mejor que yo. Bueno, sí, además como me toca desregularla, en realidad me han desafiado a que sea el primero que los pruebe, y por eso hemos elegido este marco maravilloso acá en el INTA de Castelar, para que podamos vincular los desarrollos productivos nacionales, en los desarrollos productivos internacionales, y el sistema desregulatorio argentino, y que todo finalmente se funde en la mesa. Y por eso nosotros creemos que este es un hecho histórico, y voy a tener el honor de probar la primer papa frita biotecnológica, y la verdad que es un enorme placer estar aquí. Alejandro, usted, digamos, como un representante del sector privado, articulando con el Estado, ¿qué sensaciones le deja a esta situación? Es espectacular, como lo dice aquel secretario, estar haciendo algo que es bueno para el productor, y es bueno para el consumidor, desde el punto de vista que estamos aumentando, digamos, una papa que tiene las mismas cualidades que una papa común, que le permite al productor una mucha mayor productividad, y un aceite que está dirigido a una mejor calidad para la salud humana, es una combinación fenomenal. Fenomenal, ¿no? Deme algunas otras características del aceite alto oleico, perdón, para que la gente que está mirando esta nota pueda entender mejor. Por ahí mucha gente no conoce el detalle técnico del aceite alto oleico. Tal vez para hacerlo simple para la gente, un aceite alto oleico tiene 75% de ácidos grasos oleicos no hidrogenados, versus 22% que tiene una soja común, un aceite de soja común. Eso hace, en términos, digamos, de calidad, que se le parezca mucho al aceite de oliva, que es el aceite considerado más sano, más sano para el corazón, más sano para la salud. No tiene, no tiene, tiene un 20% menos de ácidos grasos, tiene cero grasas trans, en sí, para, digamos, va a ser un producto sacado a través de soja, con las calidades del aceite de oliva.